Se expande el pez león en las costas de Quintana Roo y Yucatán y amenaza al estado de Veracruz. Mira, finalmente ya es una cuestión en donde el pez león se encuentra en casi todos lados, vamos a decirlo así. En la costa de Quintana Roo no hay sitio en donde no se haya visto hasta el momento. Ya hay avistamientos hacia el otro lado en Yucatán. Sí, entonces lo que está sucediendo es simple y sencillamente el crecimiento normal de esta especie y la invasión de otros nuevos sitios. Ya lo hemos dicho y es solamente cuestión de tiempo que llegue a las costas de Veracruz, por ejemplo, incluso que pueda subir más. Ricardo Gómez Lozano llama a los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, así como los sectores organizados a hacer un frente común contra esta peligrosa especie. Entonces lo que necesitamos ahorita es un mayor compromiso de diferentes autoridades, una mayor responsabilidad de muchas autoridades y sobre todo la participación de la iniciativa privada de los diferentes órdenes de gobierno, porque de otra manera estamos poniendo en riesgo la economía de muchos de estos espacios, particularmente Cozumel como isla o Quintana Roo en términos de turismo y de pesquerías. Dice también que hay que tener cuidado sobre el manejo de la información para no afectar el destino turístico de Quintana Roo. El riesgo siempre ha existido, no queremos llamarle foco rojo porque esto tiene un mal precedente en términos turísticos, es decir, la gente dice, bueno, ya no queremos ir a Cozumel porque hay demasiado pez, porque hay demasiados problemas, entonces mejor no, mejor vamos a otros sitios. Asegura que en Cozumel hay ventaja por la disponibilidad de los prestadores de servicios turísticos por combatir al pez león. Lo que yo les puedo decir es que a dos años de que nosotros tenemos la invasión, Cozumel se encuentra en mucho mejor condición que muchas otras islas del propio Caribe, en donde a dos años ya tienen densidades de más de 200, 300 peces por hectárea. Nosotros ni siquiera llegamos a los 12 peces por hectárea. Entonces, ¿qué significa esto? Que hemos hecho un muy buen trabajo, que hemos estado trabajando fuertemente, no solamente nosotros como Parque Nacional, sino también los prestadores de servicio. Hace poco hubo la iniciativa por parte de los empresarios de Cozumel de recaudar fondos para apoyar esta cuestión del programa del pez león. Ha habido los torneos de pesca, es decir, hay una serie de elementos. El propio municipio de Cozumel apoyó la creación de este comercial que fomenta el consumo del pez león. Entonces, quiere decir que cada vez hay más gente que está más interesada, involucrada y que le importa esta cuestión de no ver y no poner en riesgo sus recursos naturales. Entonces, eso es lo que se necesita y yo creo que Cozumel tiene que seguir siendo el ejemplo de lo que deben hacer otros espacios, otros municipios e incluso otras regiones o países a nivel Gran Caribe. Con imágenes de Benjamín Carrío, informó Ponciano Paul.